¡Suscríbete al canal! 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 ha entrado la mataosos en nuestra base. A ver, ¿y esa, esa? ¿Alex? No está, se lo ha comido un oso. ¡Uh! ¡Madre mía! ¿Te he dejado con poco o con mucho, por curiosidad? Con poco. ¡Lol! A ver, a ver. ¿Alex? No. ¡No, eh! ¡Joder, Dios! ¡Uy! Mira, Lady siempre está para defenderme luego. Sí, para vengar su muerte. Es la vengadora. ¡No! ¿Qué? ¡Hala! Y otro, me ha dado bien. Pero es que tarde, no es mi culpa ni la. ¡Madre mía, que despadre! ¡Esta vez fue antes! ¡Oh! ¡Ay, una! ¡Ah, no! ¡Esta vez fue antes! ¡O una vez que llegó a tiempo! ¡Uy! ¡Huyó, huyó, huyó, huyó! ¡Joder! Es que... Es que... ¡Madre mía! Alvin, ¿estás? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡He pillado! ¡Sobranamente! ¡Uff! A ver, a ver. ¡Alex! ¡No, no tires! ¡No, pero...! ¡Hola! ¡What the fuck! ¿Pero qué ha hecho Lady? ¡Madre mía! ¡Hard detected! ¡Hast, ya se asustaba! ¡Lol! ¡Lol,ol,ol,ol! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Hola! ¡Para el susto de que me llevo yo! ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Qué te vas a hacer ahí? Es que justo has puesto la cabeza delante, te digo en serio, ¿sabes tú la imagen tal cual de tu cabeza ahí? Sí, ya. ¡Alex! ¡Uy, no! ¡Está justiosa! Vaya, ¿no estabas ahí? No, es que Alex aún murió por otra persona. Ah, vale. Justo de una la digo, como sea es tuya es que es fuera de toda estadística esto. Hostias, yo cogiendo el arma del suelo mientras se disparaba. Madre mía, y yo me he metido... ¡No, no! Me he metido por medio de mis compañeros. ¿Y he pillado ahí? ¿Coger la granada? ¿Cuál? Esa. ¿O esta? No. Uy, menos mal. Me ha dejado. ¡Uf! ¡Al ven, tío! ¡Qué manía me tienes, eh! ¡Madre mía, tío! Te he dado dos... ¡Dos! ¡Sí! Te voy a requisar, te voy a requisar la viper, eh. Al final te la requiso. ¡Hostia! ¡Está vivo ese! ¡Uf! ¿Qué hace, loco? ¡Madre mía! ¡No lo sé! ¡Una escabechina! ¡Madre mía! No sé si te di la vuelta porque te ve ahí cargándote a todos. Sí, sí. Es que está... Te iba a sacar el cuchillo. ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Alex! ¡Ojo! ¡Si me estaba dando vida, tío! ¡Madre mía! En serio, que la tío de casualidad dice que llega, eh. A ver... A ver si ahora se repite la historia. ¡Ay, bien, tío! ¡No, casi! ¡No, yo ya estoy muy prohíbe! ¡No, tú no mueres tú, en serio! ¡Me has dejado a nada! ¡No, no, no, no! Y ya, baby, sí, me remata. ¡No, no! No sé quién me cargó ahí. A Infernal. Estaba en la base. ¡Madre mía! A mí ya no me das, ¿eh, Alvin? Me he escondido. ¿Seguro? Sí. A ver, a ver. No. Me ha matado, baby. ¡Ufa! ¡Madre mía! ¡Oh, my God! Sí, sí, me lo has dado, me lo has dado. Creo que sí, que has sido tú. ¡Pum! A ver. ¡No! ¡Au! ¡Ah, Alex! ¡Me ha dado Alex! Pero ahora creo que no me... Me he encargado. ¡Vaya, vaya! ¡Esa, esa, esa, esa! ¡O no! ¡Te revivo, te revivo! ¡No! ¡Iba a revivirlo! ¡Uno! 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 ¡Ay, Dios! Alvinchido. ¡Buff! ¡Vaya, vaya locura! ¡Vaya locura! ¡Madre mía! A ver. Venga, he estado en la juego. Al fondo, a ver quién le llega. A ver quién le llega. ¡André! ¿Pero esto qué es? ¿Me quieres alejar? ¡Déjame! ¡No, pero se me da nada de agua! ¡Es una granada! ¡Ouch! ¡Alguien me ha dado agua! Es el poder de las granadas, sí. ¡Uepaí! ¡Uepaí! ¡No, no! ¡Uy! ¡Que hallo! ¡No le he metido un tiro en el pirámide! ¡No le he metido un tiro en el pirámide! ¡No le he metido dos personas! ¡Ouch! ¡Madre mía! ¡Qué animalada! ¡Qué animalada! ¡Chin, chin! ¡Alvin la granada te la cae! ¡Yo voy a revivir a alguien! ¡Alvin! ¡Lol! ¡Alvin, no me he metido! ¡Lol! ¡Lol! ¡La que cogieron la que me he comido! ¡Madre mía! ¡Qué animalada! ¡Qué animalada! ¡Qué desfiborre! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Todo médico! ¡En fin, chicos! Espero que os haya gustado. Si es así, like, ponme en los comentarios. También podéis compartir mis vídeos. Y como solo deciros, si no estáis suscritos, aprovechad y suscribíos que it's free. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!